Dicen que Añasco llegó y que una pájara aprieta Dicen que Añasco llegó y que una pájara aprieta Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y Jorge Esteves quería coger la pájara aprieta Y Jorge Esteves quería coger la pájara aprieta Pero le salió volando y le dijo ¡Uepa! Pero le salió volando y le dijo ¡Uepa! Y está un poquito apestosa, esa pájara aprieta Y está un poquito apestosa, esa pájara aprieta Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Parece un guaraguao, así grita Benriqueta Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Vino de otro país, cruzando la gaspradera Vino de otro país, cruzando la gaspradera Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y el tronco es pajaraca, Ricky Benriqueta Dicen que a Ñasco llegó y que una pájara aprieta Dicen que a Ñasco llegó y que una pájara aprieta Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y Jorge Estevez quería coger la pájara aprieta Y Jorge Estevez quería coger la pájara aprieta Pero le salió volando y le dijo ¡Uepa! Pero le salió volando y le dijo ¡Uepa! Está un poquito apestosa, esa pájara caprieta Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levanta el vuelo le gritan ¡Uepa! Parece un guaraguao, así grita Benriqueta Parece un guaraguao, así grita Benriqueta Y cuando levante el vuelo le gritan ¡Uepa! Y cuando levante el vuelo le gritan ¡Uepa!